Lo maravilloso de escuchar, y cuando ya lo comprendes, es muy lindo, la música clásica, y como todas las otras músicas, pero está bueno que ustedes aprendan también a escuchar un poquito de música clásica. Bueno, Joaquín va a hacer un poquito del Bach, que lo estudiamos a manos separadas, porque es la única forma de estudiar Bach. Gracias. Él está haciendo un ritmo que no es muy real, está haciendo una izquierda conforme a la señal. Enseguida lo va a tocar bien. Ahora va a hacer la mano izquierda. Bueno, va a tocar un poquitito lento, bastante más rápido este preludio, pero lo va a hacer un poquito lento, para que ustedes vean como junta las manos y van a tocar. Bueno, ahora lo va a hacer a la velocidad que tiene que ir, un poquito. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.